Autoridades del paso exhortaron a los habitantes a quedarse en casa durante dos semanas debido a que hay un aumento en los casos de coronavirus y esto tiene saturado a los hospitales. El domingo por la noche, el principal funcionario del condado, Ricardo Samaniego, emitió una orden de quedarse en casa que impone un toque de queda diario de las 10 de la noche a las 5 de la mañana.